El director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, brindó detalles sobre las primeras acciones a implementar durante la ejecución de la segunda fase del Plan Control Territorial denominado Oportunidades. Todas las carteras de Estado están involucradas en las tareas de prevención con el objetivo de prevenir que más jóvenes se unan a las estructuras criminales. Ya se iniciaron las acciones, yo estoy acá y hay ministros que ya están en el territorio, se inició en La Gloria, donde sabemos que hubo un incidente muy fuerte con el asesinato de un investigador de la policía, se inició ahí, pero esto sigue y la idea no es solo concentrarnos en un lugar, sino estar 24-7, como dice el presidente, trabajando en todos los barrios, comunidades de nuestro país. El presidente Nayib Bukele anunció que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones se convertirá en una universidad técnica para capacitar a más de 100.000 jóvenes en diferentes oficios, abriendo espacios para desarrollar sus habilidades. Bueno, cualquier joven va a poder formar parte, se van a escoger todos aquellos jóvenes que tengan ganas de hacerlo. Y en nuestro país tenemos no solo 100.000 jóvenes, sino que tenemos millones de jóvenes que quieren formar parte de algo o que se les brinde una oportunidad. Si no, date cuenta, ¿por qué nuestros jóvenes se nos están yendo de nuestro país? ¿Por qué nuestros jóvenes quieren cruzar todas esas fronteras? Es justamente porque no hay una oportunidad. Entonces, hoy sí van a tener oportunidades. En los próximos días, el Ejecutivo solicitará a la Asamblea Legislativa la asignación de 91 millones de dólares. Esperan contar con los votos de los diputados para la ejecución de esta fase. Bueno, lo primero es decirles que tomen bien la decisión de si están legislando para ustedes o para la gente, para la población. Porque al final creo que va a ser el pueblo el que juzgue toda esa parte. Entonces, ¿qué puedo decirle a los diputados? Bueno, que hagan bien las cosas por la gente, por el pueblo. Son los jóvenes quienes necesitan la aprobación de esos fondos. Pero, como ha dicho el presidente, si ustedes no lo aprueban, no se preocupen. Tenemos un presidente que es el mejor para liderar este país y vamos a conseguir ese recurso. El director de la unidad espera que durante este quinquenio se incremente el porcentaje de inversión social. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.